Pronto te irás de aquí, volverás a tu ciudad, el otoño borrará el calor del verano y me olvidarás. Sé que ocurrirá así, sé que fue una ilusión, tus palabras volarán con el sol del verano y me olvidarás. Yo sé que tu adiós será el final de la vida que aprendí a soñar junto a ti. Sé que todo acabó, pero yo te esperaré con la ilusión de que vendrás en verano otra vez a mí. Yo sé que tu adiós será el final de la vida que aprendí a soñar junto a ti. Pronto te irás de aquí, volverás a tu ciudad, el otoño borrará el calor del verano y me olvidarás. Y te olvidarás.